leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a garden of bam bam la guardería de bam bam si lo queréis ver no os vayáis Mika vamos allá si vamos allá a ver este juego va de que hay unos amigos así como los rainbow friends y el hoogie googie que vamos es como una copia pero diferente aquí tenemos una habitación un reloj y ahora hay un capitán que se llama fiddles vale te mueves con las con el wasp el w a s y d o con las flechitas también ahora tenemos que ir aquí al principio de todo y tenemos que agarrar esta tarjetita como veis se le da la b y las tarjetitas azules corresponden a su color es como el poppy playtime no va por colores si luego hay una sala ahí ahora la miraremos es que ahora no tiene nada prácticamente mira no tiene nada es una maquina un una sala de picnic y aquí tenemos un dron y aquí tenemos un controlador con un solo botón que te parece mmm esto es el mando para el dron sí ahora tenemos que recolectar dos baterías que como veis ahora están aquí las cositas estas una batería y la segunda batería está aquí mmm yo ya me lo sé ahora veremos cosas mirar aquí tenemos el jumbo la bambalena bam bam opila capitan fiddles y este no sé cómo se llama bueno aquí tenemos que saben los nombres de todos sí aquí tenemos el dron con esto podemos decir a dónde va el dron por ejemplo que vaya a esta zona de aquí al botón el dron es como el grass pack del poppy no? sí mira ves la debo al botón y con este botón de aquí el de la derecha lo teletransportamos y ahora que vaya ahí al otro botón ataca dron ataca ataca pokemon ah no que es un dron y ahora que ahora nos abre esta puerta pero la otra se abre o sea mirar ahí está opila mirándonos mirándonos muy siniestramente hola opila y cara de sueño no? yo cuando me despierto a las 3 AM se ha ido eh si y no la miras no se ha ido hombre no vamos a entrar ahí pero a lo mejor está detrás tuyo y te ataca se han movido unas sillas y unas mesas no leo sospechoso mirar aquí tenemos una un botón amarillo y esta es la sala como el rincón de castigo si el rincón del castigo aquí pone una frase muy bonita y una puerta que no se abre vale y por aquí tenemos esta sala ahora vamos a la otra sala la otra sala pero que está oscuro mirar aquí tenemos el botoncito que pasa si le damos ahora pues que te va acá el pájaro ese pues eso muy feliz no este juego no 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 está ahí míralo que te va salda ahí que te va a pillar no mira ahora es buena que si mira acércate dron acércate bueno vamos a ver dónde está ahora el dron ahora míralo ay y ataca opila no es mala que la hoquita ya mira el dron toma ahora vale y aquí tenemos la misión de opilabil opilabil es bueno que tiene mucha hambre y tienes que darle 6 huevos para que se los coma 6 huevos mira ahí hay uno hay 6 mira tenemos que ir buscándolos por aquí 6 llevamos uno no aquí no se puede mirar el inventario es que sabértelo tú de memoria tiene que haber otro aquí hay otro el segundo vale en el barquito ese seguro que hay otro sí en algún árbol mira por allí 3 por aquí hay uno también mira ahí en los troncos caídos estaba mirando si me descuidaba alguno luego pues por arriba tiene que haber más no sí ya hemos pillado uno uno de aquí que estaba aquí pero sí sí pero arriba no hay un botón ahí no no hay ningún botón había sigue estando es como y ahora se nos ha habilitado este botón cuando están en gris no se pueden pulsar los botones llama al dron que no sabes ni dónde está también sí pero se va a chocar con todo no le va a dar dónde está ahí pilla carrerilla pero creo que tienes cuatro huevos eh aún cuatro sí necesitas seis no sí son seis tiene que haber mira ahí hay uno ah pero lo has dado al botón y no has mirado nada sí un momento este será el quinto ah mira ah había uno en el tobogán y al haberle dado el dron ha caído por el tobogán wow no tiene mucho sentido habrá algún pistón por aquí debajo pistón donde estás o algún monstruo sí bueno hola bam bam el bambas eh 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 yo creo que ya está ya está ah no has dicho cinco seis yo creo que sí bueno dale a ver si uno dos mira el mirar tres se escucha un ruido muy raro cuatro cinco seis seis y ya está ya no tienes más ah sí y ahora nos da la recompensa que sí ya está qué es es la llave amarilla ah para la sala de antes sí es para la sala de antes uy va rápido eh pues pisale dale dron dale ahora se ha habilitado como ves pero con los entra entra bueno pero tú sabes dónde está el dron no pues si no lo llamas está ahí mira no lo ves uy sí ya lo veo pero está el cristal no se chocará no es muy listo ay super listo super dale otra vez que me corto me corto hombre sal de ahí que alguien lo limpie ah sí hombre que los niños se van a cortar ah la ha limpiado el dron ya está la has dado al botón y qué pasa ahora esta puerta de aquí bueno más que una puerta es una taquilla no del profesor no ve con un martillo un martillo y aquí tenemos una nota que pone distracción add one distracción add one acto uno uy he volado pero que sale volando ah mira uy es un escudo olor olor escudo de opila yo para ya con la silla para para hombre soy un niño quiero jugar muy bien venga va el martillo seguramente sea para los barrotes esos no los las maderas las maderukis a que si opila yo el dron uy lo llamo lo miralo ahí hombre acercate el dron para esto puedo volar con esto no no muy bueno estás ahí mira hay un botón botón amarillo y ahora y eso de ahí que es el que las patas esas de ahí las patitas eso es que ya se ha caído no mirar y el agujero del pico si claro pica sube las patitas pica y así todo el rato vale aquí tenemos la parada de emergencia sí pero usa la otra no hace falta vale nos subimos a este asiento vale y le damos uy y se queda inquieta o pila pero si antes se había movido porque ahora no te ataca ah porque mira porque no quiere le hemos dado de comer que más quiere ahora salta por aquí toma ya y aquí debería de haber un último huevo que dices si eran solo 6 mira otro huevo si eran solo 6 huevos ah pero porque tienes otro porque yo soy muy listo no llevo los protips tu te has visto más de un vídeo eh a mi no me engañas este juego hombre claro hay que estar bien informao oh si ya lo veo vale y esta llave que era eh vale espoileo era una llave bueno era un huevo era un huevo si 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 pero el pila sigue ahí o que si sigue ahí y no te ataca no va por ti ni nada osea antes te estaba mirando aun no aun no espérate hombre tío mira le vamos a dar otro huevo para que este contenta ve mira y ya te puedes ir ah no me da otra llave y esta llave es de color lina lina y si venís por aquí tu 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 los secretos de leo los secretos de leo os acordáis de la sala del principio si el capitán fios si ah es esa pues claro y aquí hay un monstruo o no porque en la otra estaba pila y en esta no hay nada o que no mirad veis y aquí hay una nota que es un pasaje de avión que si escaneamos la cosa hasta que el qr este nos llevará a un a una página web o a una nota que pone que ponía no lo se eh mira la a ver la fecha 23 del día del 2016 bien no hace hace bastante tiempo no y se va a madrid se va para madrid toma ya y ya está esto es el secreto si no hay más ahora tenemos que ir para allí no hay que esta bombilla que se ha ido no no se va a ir aquí no como el secreto no hombre es para la historia un secreto muy muy secreto pues ahora tienes que ir para otro lado ahora si porque ahí según yo hemos dejado una misión a no ser que me esté equivocando y que esos puntos rojos sean que va a venir o pila y me va a morder ahora esos puntos seguramente mira son todos los personajes tendrás que poner cada uno pues un número o algo un número hay colores what 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 están todos rojos no sé cuál es mi color bambán es rojo ese sí este es el este es la blanca tenemos que darle aquí a este botón ya está eso es lila ah no blanca blanca naranja blanco blanco verde este es verde jumbo amarillo amarillo no hay ninguno ¿no? no lo sé no no hay ninguno es naranja verde aquí opina que es ya está vale esto amarillo no hay ninguno azul azul ¿no? el fideos es azul y este es el calamar naranja ¿no? naranja sí que es el que no sé su nombre ese es el único que se me escapó ya está vale ahora mira vamos a leer esta notita que pone aquí hay malón bueno es lo que dice estoy solo no sé estaba leyendo déjalo tampoco es tan interesante mira opila corre corre besa la silla del otro lado nada ya no te da tiempo y si le das ahora el botón para que vuelva para atrás opila que te va a pillar tira para atrás tira para atrás hola opila que tal llama el drone llama el drone todo correcto y el drone pégale con el drone mira aún no se ha habilitado es un botón claro como se va a habilitar habilitado tomalo está hecho magia opila pero que te pilla mira si le miras si a ti mmm wow pero como que putra y opila que opila se cae esprinta esprinta corre y eso se ha ido se ha caído se ha caído se ha caído lo que no se ha visto bueno se escucha el aire ruido según como se cae ahora vamonos corre si que ahora te va a volver con como ya he hecho hombre que tenia ahí las patas y todo a lo mejor es que estaban todos los de estos allí ahora que tienes que hacer ahora como te acuerdas que me habían dado una llave naranja ah si cuando has pillado la llave naranja te han venido la opila si mira y ahora que hay que buscar un botón encuentra el botón donde está el botón muy bien debajo del escritorio y ahora se habilita esto muy bien ay no donde está el quinto pino ahora viene el pilas no pero si se ha caído no si ya pero puede volver dale al drone y acércate el protip ahora mira al botón y ahora te caerás o que ahora se esta parte de la tela ahora explota explota no te ponen algo en la tele en la tele ah no ah en la tele hoy vamos a ver el leotube leotube no pero se va para abajo si se va ah es el otro pero este se llama Uthman Adam Adam pero Adam no era los la familia Adam ay bueno este también se va a Madrid el 23 del 10 del 2016 ah eran amiguitos o que hombre eh preséntate para el check para el check y aquí tenemos a ver a ver eh esto no recordar que esto era una guardería una guardería no una cárcel para niños voy a hacer el protip que te caes voy a hacer un protip que vas a hacer el protip te vas a llevar una silla una silla claro aquí hay un protip no silla no se cae es es dios la silla está flotando la silla se aguanta sobre eso ahí 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 tengo que poner la silla aquí pero ponte bien silla ahí vale para que ya verás y ahora esto se va a cerrar para sentarte si bueno a saber donde te llevan toma toma vamos a vueltar la silla no no puedo saltar la he liao no puedo saltar bueno que quería hacer con la silla subirme para que no se bueno si quieres sentarte en la silla pues siéntate que pasa si algo ha pasado eeeh y ese grito ah la luz roja no me gusta quítala por la blanca eeeh que es eso una mano de plastelina o la verde yumbo o la yumbo o la yumbo o la yumbo que te va a morder la pata que ha pasado que ha pasado pues que nos ha tirado te ha tirado me ha tirado pero si tu no lo has hecho nada si ya luego le pediré que me suba y ya está se ha acabado se ha acabado si que mal thank you for playing eeeh garden of bam bam 2 cuando saldrá no lo se nunca en la vida si no me lo haría que salga ya bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de garden of bam bam y el secreto ese de huevos extra el yumbo ese porque nos ha tirado que le hemos hecho nosotros es que no se quería la silla quería la silla para sentarse claro pero gigante y tenía la mano que medía a dos metros ya bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olvides darle al like al me gusta y a compartir adios adios a ver si podemos jugar ya al otro no creo adios